De acuerdo con Julio Salazar Falfam, jefe del Área de Meteorología de la Coordinación Estatal de Protección Civil, en estos momentos se tiene una zona de desestabilidad al sur de la costa del estado de Guerrero y de Oaxaca, en donde se presenta un 30% de probabilidad para el desarrollo de un evento ciclónico durante las próximas 48 horas, lo que favorece que durante las próximas 24 horas perdure el potencial de lluvias con tormentas fuertes en la costa, Sierra Sur y el Istmo de Tehuantepec. Salazar Falfam resaltó que las capitanías de puerto en las zonas costeras ya han emitido las recomendaciones preventivas. Resaltó que las capitanías de puerto en la zona costera ya han estado emitiendo las recomendaciones preventivas. Destacó que los puertos en Bahías de Huatulco y Salina Cruz ya han tenido que ser cerrados para las embarcaciones, debido a las condiciones climáticas por lo que han sido colocadas las banderas rojas, mientras que en Puerto Escondido aún sigue abierto el puerto para la navegación menor. Sin embargo, se espera que en los próximos días la navegación sea cerrada en su totalidad, debido a las condiciones meteorológicas. Tenemos en estos momentos una zona de inestabilidad al sur de las costas del estado de Guerrero y de Oaxaca, en donde presenta un 30% de probabilidad para su desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas. Este sistema está aportando bastante humedad hacia el interior del territorio oaxaqueño, lo que estará favoreciendo que en las próximas 24 a 48 horas persista el potencial de lluvias con tormentas localmente fuertes, sin descartar algunas superiores, principalmente en la línea costera Sierra Sur, así como en la región del Istmo de Tehuantepe, mismas que se irán propagando de menor intensidad para el resto de la entidad oaxaqueña. Desde el día de ayer, las capitanías de puerto en la línea costera han estado emitiendo recomendaciones preventivas, así como también poniendo las banderas amarillas y rojas. Esto es, en algunos puertos está restringido a la navegación menor, en otros es totalmente puerto cerrado, como es en Salina Cruz, Huatulco. El puerto escondido se encuentra únicamente restringido a la navegación menor. Hasta el momento, en la costa del Estado y en el Istmo de Tehuantepec, se tiene el registro de olas de 2.5 a 3 metros de altura. Sin embargo, pudieran incrementarse de 3 a 3.5 en las próximas horas. Con imágenes de Manuel Gris, para MBM Televisión, Rafael Ventura.